Ya no voy a hablar, todo lo que tenga que resolver lo haré en la intimidad, pero sin embargo le filtra un audio, un programa de televisión y le da datos que sólo ella puede dar, le conversa a una reportera de un programa de televisión y luego se victimiza, dice no, esta era una conversación privada con cosas muy privadas, yo no autoricé ese audio. Pero conversas con un periodista, una mujer que tiene una trayectoria como Yida Islava, de años en el mundo del entretenimiento y no vas a saber que los reporteros no son tus amigos, los reporteros chambean sacándole información a quien no quiere dar información, los reporteros hacemos eso. Si a mí me vas a contar algo ligado al tema del momento, yo no me lo voy a guardar, yo lo voy a decir, no le puedes, no puedes pretender hablar con un reportero o una reportera como si fuera tu amigo del alma, como si fuera tu almohada, que no le va a contar a nadie lo que tú le dices. No es así, la gente malinterpreta cuando le da la gana, porque todos que estamos en este mundo, si yo quiero que alguien se entere de algo mío, se lo filtro a un reportero, se lo cuento y le digo, pero no lo vayas a decir, esto te lo cuento a ti en plan off the record, esto es sólo para ti. Mentira, ¿tú crees que no te está grabando la persona que te está entrevistando por teléfono? Por supuesto que te está entrevistando, por supuesto que es eso. Ahora, y venir a decir luego, no, yo no autoricé cuando ya la información está en todos lados. Bueno, ¿en qué va a parar esta, digamos, esta separación? Porque ahora ellos tienen propiedades, propiedades en conjunto, son dueños de una productora, ¿quién se va a quedar con qué? ¿Cómo van a hacer la división? Ahora vamos a analizar todo eso más tarde desde el punto de vista legal, porque ellos no han estado casados, han sido convivientes, pero como hablábamos con un especialista en derecho, ellos no eran convivientes formales. Entonces, esa diferencia la vamos a ver luego y vamos a hablar desde el punto de vista del derecho. Pero, Miyashiro, no lo puedo creer, yo creo que Miyashiro se ha vuelto a enamorar. Bueno, ¿por cuánto tiempo? No sabemos, ¿no? Pero se ha vuelto a enamorar. Y a nosotros lo descubrimos con una debutante, una actriz debutante, una actriz que hace sus pinitos, Gia Rosalino, cuando se iban a México y cuando él asistió al estreno de una obra de ella. Pero esta vez, él, que no sale de su set, es como si yo saliera un día a entrevistar a un actor que recién comienza. O sea, ¿puedo salir de este set a entrevistar a un Gianmarco, a, digamos, a un Grupo Cinco, a algún actor, algún artista que valga la pena de una larga trayectoria? Pero a una actricita que recién está empezando, dando sus primeros pasos en el mundo del teatro. O sea, a un Ampallado también puedo ir, pues, Caballito Hurtado, claro, el Gato Cuba, también este, Cueva también iba a ir, pero Cueva quería que me tome un avión hasta Madrid. ¡ high, 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 high! ¡Qué gracioso! Bueno, una vez no más se me hace, dos no. Y ahora resulta que él va a entrevistar. Y resulta que la entrevistada, esta actriz con la que es su saliente, evidentemente, le da un beso en plena entrevista. ¿Qué tal? Y él parecía un quinceañero enamorado. Y además, no que fuera una súper obra, un montaje, digamos, de estos magníficos que hay en Lima. No, es una obra de dos personajitos nomás. O sea, una obrita, así nomás chiquita, dos personajitos, y con una actriz debutante. No te tomas el trabajo, pues, a menos que estés enamorado, ¿no? O que estés en plena conquista, o que estés como él, ¿no? Porque a mí, yo lo he visto y se comportaba como un quinceañero. Yo no estoy seguro si es que ellos son otros actores, me parece que son los mismos, pero bueno. ¿Pero qué tal oficialización del chino migashiro? Ya era hora después de que nosotros descubrimos esta relación, amorío. No sabemos qué es. En febrero pasado, recuerdan, que no solo pasó el Happy Birthday con ellas, sino también viajaron a México durante dieciséis días. Ya vieron, y ahora el líder de los once machos, Chapo, su micro y la hizo de reportero. Algo que no recordamos haya hecho antes. Y todo para promocionar a su chibola, Gia Rosalino. Y no lo puedo ya ocultar. He tenido que salir y hacer nota. ¿Qué? ¿Usted? A ver, a ver, a ver. He tenido que reportear. Usted ha salido a reportear. ¡Ay, pero qué chévere! ¡Esto es chévere! Tengo que hacerlo. La obra El veneno de Julieta. Ajá. En el Teatro Barranco, donde actúan Gia Rosalino y Manchu Ramírez. Ajá. ¿Ah, qué? ¡Ah, no! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pedo! ¡Qué bonita! Oye, 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 me propusieron el tema y fui a hacerlo. ¡Ah, no! Sí mismo, Chivolo templado entró en disfuerzos para presentar la nota. Ese Aldo, hace tiempo que no lo veíamos así. Hijo, vamos a hacerle la nota. Yo mismo todavía dijo. No, no, la propuso alguien del equipo y yo le dije, bueno. ¡Ah, bueno! La nota es de Aldo Miyagi. Dice que son un montón de actores y nuestra novia... ¡Ah, que estaba! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Caladura, mano! Yo vengo a Teatro Barranco y me presento, ¿no? También. Y ahí me maquillo. ¿Y sobra? ¿Por qué estás muy cómodo? O sea, muy sapo tampoco. De caradura no tiene nada. Ahí está Risa por aquí, Risa por allá con su colágeno. ¿Quién lo llama de cariño? Aldo Marcos. Mi relación con Aldo Marcos se basa en joderlo todo el tiempo. Básicamente, corazón. Pero esta no sería la primera vez que Aldo dedica su programa para promocionar una obra de teatro donde Guía Rosalino participa. No, no, no. En octubre y noviembre pasado le hizo dos notas. Aunque valgan verdades, en ese tiempo al menos él dirigía la obra. Oye, el fin de semana fue muy especial para el elenco de La Sembra No Lloran. Nosotros hacemos el elenco de La Sembra No Lloran. Y recuerden que estrenamos este 13 de octubre. ¿Cómo presentas para el estreno? ¿Cómo presentas para el estreno? ¿Qué? 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 Pero ¿y ahora quiere darle un ayudín a su chibola? Bueno, un empujoncito a quien no le cae mal. Todo lo que uno hace por amor. Muy bien, ya saben. Vengan a ver El Veneno de Julieta. Porque lo demás se recontra, bubino. Yo no estoy seguro si es que ellos son otros actores, me parece que son los mismos. Pero bueno. Ese chino de alegría con tremendo pico. Con razón sus compañeros no dejaron de vacilarlo. Yo estoy segura y todos los televidentes que a ti te hubiese gustado ser el Romeo de esa obra. Lo que pasa es que como la nota quedó... Y todos los personajes de él. Como la nota quedó bien. Y los actores son cariñosos, pues. Ah, no, lo felicitaron. El reportero también era cariñoso con la actriz. Y ahora que la chibola nos agradezca, porque gracias a mostrar que Aldo y ella están en saliditas, el chino ya no se ocultó más, y ahora muestra su amor en Televisión Nacional. Puedes ponerme esa parte donde ella, mírenlo. Y él, ¿cómo se...? ¿Han visto? Como... Él es un hombre que ya ha pasado lo suyo, ha vivido lo suyo. No es ningún jovencito, no es ningún adolescente ante el primer amor. Pero miren cómo la chica, que parece que tiene bastante calle, ¿no? Va y le roba un beso, y él se queda tan nervioso como un quinceañero. Y esta parte, él ha querido que salga en su programa. Porque esta es una nota que fue grabada. O sea, es una nota que no es en vivo. Entonces, esta parte la ha podido editar, mejor dicho, cortar, desaparecer a la hora que hicieron el reportaje. Pero no. Él es, acuérdense, que él es el dueño de su programa. Él es el conductor principal. Y esta parte la ha puesto a drede. Algo así como una oficialización de una relación. Es, creo yo que así se debe de entender y así se debe de tomar. Porque cuando uno, que dirige un programa, no quiere que ciertas imágenes sobre uno mismo salgan, pues uno las corta. Claro, vas a irle diciendo y dices, no, 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 esa parte sácala. Así como yo, saca, corta acá, pon acá, no pega ya, así. Igualito. O sea, todos lo hacemos. Pero él ha querido dejar eso. O sea, la chica debe estar feliz, ¿no? La debutante. La colágena. Bueno, ¿viste cómo se pone nervioso, no? Se pone bien, bien nervioso Aldo Miyashiro. Él es un hombre, ya, que tiene lo suyo. Tiene su kilometraje en el mundo. La vida, él no nació ayer. Así que además tiene tablas. Podríamos llamarlo así, a su paso por el escenario. Él tiene dominio de escena. No es que una criatura por ahí venga y lo sorprenda con un beso. No, no, no. Es una chica con la que él viajó este año, viajó a México. Y con la que además ya ha compartido, digamos, bastante. ¿Qué cosa dices? Ah, y la chica pone todavía el extracto. Dice, mi relación con Aldo Marcos se basa en joderlo todo el tiempo, básicamente. Claro. Y pone un corazón. Ja, otra también. ¿Qué cree que estamos pensando? Que es su padrino. Ja, 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 ja. Que lo es, ¿no? Porque lo está haciendo, la está avalando en el mundo del teatro. Pero bueno. Oye, quienes se han ido de vacaciones son los hablando huevadas. Jorge Luna, que él siempre además habla de su mujer, ya lo sabemos que le anda tomando el pelo. Pero ella, cada vez que él tiene un espacio libre, se las cobra, por supuesto, y muy bien. Bien, esta vez, el sitio elegido para vacacionar fue las Bahamas. Se fueron a Islas Bahamas, los dos, y ahí los hemos visto. Pongan pues las imágenes, chicos. O es nota. Ya, pues ahí está el Jorge Luna, está ahí. Él no tiene complejos en lucir sus gorditos. Ahí está feliz en las Bahamas, en el mar, haciendo deportes acuáticos, acompañado de su esposa, a la que él engríe, aunque claro, después la agarre también de motivo de bromas en sus hablando huevadas. Ahí están, se fueron a Exumas a nadar con los chanchitos que hay ahí. Así que buen paseíto. Lo único que sí le critico es que, bueno, creo que la esposa se merece un superhotel. Además, no es que ellos estén micios. Acaban de llegar de una gira europea, donde debe haber ganado sus buenos billetes. La llevó a este hotel, a un resort, cuatro estrellas, en Bahamas, en Nassau, que no está mal, está muy lindo, muy bonito, pero para él, ¿cuánto es el precio? ¿Pusieron el precio? ¿Está el precio de ese hotel? Ah, nosotros somos bien chismosos. $345 dólares por noche. O sea, para él es, ¿qué será para Jorge Luna $345 dólares? Es una bicoca. Ahí, ¿no? Ese es el hotel donde se hospedó. Ya, pero pudo haberla llevado al Atlantis, que estaba por ahí nomás, creo que $100 dólares más, $120 dólares más. El Atlantis, que es el hotel, este es súper conocido, que aparece en todas las postales, en todos los documentales. Es exacto. Ahí la pudo llevar, creo que son como dos, tres hoteles, todos de diferentes precios, pero no, pues, ni siquiera llegan a los $800 dólares la noche ahí en alguno de estas habitaciones. No sea tacaño, que no sea tacaño, que no sea tacaño, te vamos a criticar por tacaño, porque en todo caso, si lo hubieras querido engreír después de que la agarras de chiste cruel durante todo el año, por lo menos la he debido a llevar al Four Seasons. El Four Seasons es uno de los hoteles, el más, digamos, el más más, ¿no? El Daoshan Club Four Seasons Resort, $1,600 dólares la noche, más $475 de impuestos y cargos. O sea, casi, casi $2,000 dólares, $2,000 dólares y pico. Pero, ¿qué? Si te burlas de tu mujer todo el año, la haces añicos, la desgracias todo el tiempo frente al público que se ríe de tu chiste cuando cuentas, de tu vida íntima y familiar, mínimo, que disfruten las ganancias. Lo que se gana con los chistes sobre ella. No tacañín, me ha resultado, porque también en su show se anda quejando de que no las carteras que ella elige le parecen demasiado caras. Uy, qué lindo eso, ¿ah? Está bien bonito. Está bien bonito. Bueno, pero mejor vayamos ahora que estamos hablando de números y que hablamos de dinero. Hablemos de los números del Grupo Cinco, porque ya en diferentes redes sociales han comenzado a hablarse de cantidades, de lo que habría ganado el Grupo Cinco. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es lo que tú ganas en global con todos los ingresos, y otra lo que te queda como utilidad después de hacer los pagos. Porque este concierto no ha costado barato. Este concierto tiene una iluminación, luces LED, tiene un sonido, tiene muchísima gente trabajando detrás, y eso indudablemente cuesta plata. Han tenido artistas invitados a los que han tenido que pagarles hoteles, han tenido que pagarles el pasaje, digamos, un bolo por haber venido, por haber hecho un hueco en sus agendas y venir a cantar con ellos. Entonces, acá se mueven cantidades grandes. Si bien es cierto, las cantidades que se están difundiendo en las redes sociales hablan de cantidades globales, millonarias, lo son. Pero también hay que tener en cuenta que esto no es lo que ellos se van a embolsillar. La Sunat ha sido la primera que ha dado cifras, hablando de cerca de tres millones de soles que se habían consumido en las tres fechas, solo en comida. O sea, solo en la comida, solo en los choripanes, en las salchipapas, no sé lo que se vendió ese día. Pero solo en eso, los peruanos que fueron a estos conciertos consumieron, según Sunat, licor y comida también, licor también, tres millones de soles. Mientras todos cantábamos cumbia, la calculadora no paraba de sumar el rico billete. Y es que luego del exitoso concierto del Grupo 5 en el Nacional, durante tres días seguidos, salieron a la luz las millonarias cifras que genera este fenómeno musical en nuestro país. Es así que este martes Sunat sacó la calculadora y dijo que solo por la venta de bebidas y alimentos dentro del estadio se registraron ingresos por casi tres millones de soles. Para ser más exactos, dos millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos lucasas. ¡Pala, Michi! O sea, solo en chelas y choripanes se facturó ese billete. A su para la próxima saco mi carrito sanguchero y vendo salchipapas en zona VIP. Pero eso no es todo. Grupo 5 tuvo lleno total los tres días en el Nacional. Un fenómeno de taquilla, solo vistos en partidos de la selección o artistas internacionales. Así que misma Sunat, saquemos la calculadora. A ver, a ver. Según Teleticket, la capacidad máxima para un día de concierto fue de treinta y seis mil personas distribuidas en Platinium, VIP, Oriente, Occidente, Preferencial, Abday Norte y Popular Norte. Es decir, a lleno total y por tres días, fueron ciento ocho mil almas que cantaron la rica cumbia. Producto de hacer una proyección económica del número de asistentes, lleno total, soldado, y el precio de las entradas nos da un ingreso mínimo de veinte millones de soles y máximo de veintidós punto seis millones de soles. Grupo 5 acaba de superar el récord que tuvo el dos mil veintitrés con estas tres fechas del dos mil veinticuatro. Así es, estas millonarias cifras no son ajenas al Grupo 5, ya que en el dos mil veintitrés en San Marcos recaudó, según Abday, veinte millones de soles. Pero ojo al piojo, estas millonarias cifras no van directamente a los bolsillos de los menes de la cumbia. No es así casera, si no ya serían multimillonarios los monsefuanos, aunque plata como cancha tienen, consultamos a nuestra fuente de ceviche, y los gastos que hay detrás de esta superproducción son muchos. Alquiler del Estadio Nacional, doscientos cincuenta mil soles. Montaje del escenario, quinientos mil soles. Cobertura y protección del gras, cien mil soles. Equipo de luces, de sonido, pantallas LED, fuegos artificiales, seiscientos mil soles. Seguridad, ciento cincuenta mil soles. Pago Abday, veinte por ciento de la suma de todos los gastos del evento. Eso sin contar impuestos a su NAD, pago a personal, músicos, alquiler de instrumentos, polos y caprichos de artistas invitados, estadía, pasajes, y un largo ETC que solo los contadores de los monsefuanos saben. Sin duda los números sorprenden, en los reyes de la cumbia. Llenan estadios a donde van, y sus entradas se acaban a los minutos que sale a la venta. Y eso mismo ocurrió hace poco cuando anunciaron su gira por Europa, la misma que se dará a fines de mayo. Agradecidos con todos ustedes por agotar las entradas para Barcelona y Madrid en menos de dos horas. Un nuevo récord para el Grupo Cinco. Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez. Y eso sin mencionar los ingresos en su canal de YouTube, donde sus videos cuentan con millones de vistas. Y según los especialistas, por cada millón de YouTube te paga mil quinientos dólares. Mejor ni echemos pluma, que ya me siento pobre. Definitivamente un fenómeno en la industria musical peruana, digno de aplaudir. Y que el Grupo Cinco canta y cuenta con harto billete, todo a ritmo de la cumbia. No, pero este espectáculo que ellos dieron, que además no se puede, que está equiparable a cualquier concierto de los grandes artistas que han visitado nuestra capital a la altura de cualquier buen concierto. O sea, ha sido impecable y lógicamente que eso implica gastos. No es que ellos se van a llevar los veinte, veintidós millones o la cantidad aprox que se está hablando. Tienen que pagarle a Abday que se lleva una buena tajada. Tienen que pagarle a sus músicos. Tienen que pagarle a ese gran equipo de gente que trabaja como hormiga detrás de cámaras en el montaje de un espectáculo de este tipo. Hay productores, hay gente de logística, trabajadores, obreros. Hay muchísima gente ahí trabajando y, por supuesto, que el alquiler nomás del estadio es bien doscientos cincuenta mil soles. Entonces, por los tres días, por los tres días, claro. Y hay un gasto en todas esas luces, la parafernalia de la que se ha hecho gala en este montaje que ha sido realmente de los mejores que hemos visto en nuestro país. Así que no es que haya grandes cifras. Y la SUNAT, por supuesto, que se lleva lo suyo. Oh, sí, la SUNAT. Así que tampoco es, pero sí, lógicamente, quien se esfuerza de esa manera y el público te premia con su aplauso y con su asistencia y con sold out, pues, lógicamente, como artista tienes que ganar. Y qué bueno que consumamos producto nacional, que en vez de dar esa plata para que se lo lleven artistas extranjeros, se lo damos a grupos peruanos. Y qué orgullo que un grupo provinciano, un grupo exitoso, sea tan bien recibido por el público de manera tan masiva. Eso es algo que hay que resaltar. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos con la Michi Soifer, que se ha burlado del Giuseppe, del Giuseppe Suez. Yo no sé por qué se burla ahora. Si ella estuvo, ¿cuánto tiempo lo mantuvo? ¿Cuánto tiempo este Giuseppe fue su carga carteras? Encima decía, no, yo trabajo. Le puso hasta dos negocios, creo, los que fracasaron tremendamente. Pero ahora se burló porque iba a ser papá. Porque él, claro, ha anunciado con homos y platillos que vive en los Estados Unidos y que se va a convertir en padre. Pero la otra no se pudo quedar callada. Esta mamá se ha casado el principito. ¿Ya va a tener hijo? ¿No sabías que ya se casó en Estados Unidos? Ay, no sé, pero no me importa. Que todo se reproduzca, que se vayan, que desaparezcan, por favor. Si yo pudiera retroceder el tiempo y eliminarlos de mi vida, ¡ay, créeme que lo haría! Pero bueno, cada quien está lejos, bastante lejos. Lo bueno es buscarte extranjeros. ¡Que se largan! ¡Chao! Sí, pero bien que lo soportó acá bastante tiempo, ¿ah? Y no fue el único extranjero que soportó bastante tiempo. Y ya lo ha dicho ella misma, pagándoles todo. O sea, ¿qué tiene? Porque a ese extranjero le vas a pagar todo. ¿Qué tienen? ¡Corona! Ay, no, que tan poca valía esta chica, ¿no? Que tan poca valía. Pero claro, el otro que es un malcriado, que es un patán, por supuesto que inmediatamente le respondió. Entiendo que no me has podido superar todavía, y eso es válido. Estamos en el mundo, el mundo es real, eso puede pasar. Ahora bien, eso no te da el derecho a ti ni a nadie de hablar de una manera despectiva, como que sí, que se reproduzcan por allá, como una manera despectiva al hablar como si fueran animales, como si los hijos cuando uno los trae son cualquier cosa, ¿no? Los hijos son una bendición, y yo me siento muy feliz y contento de que a mis 26 años yo pueda ser papá joven, algo que quizás tú no lo puedas hacer todavía, porque no tienes una pareja estable, no todo el mundo va a aguantar que tú siempre quieras abrir pechito y decir, yo soy Michelle, tu ego está muy inflado, y ese tipo de cosas los hombres no se las aguantan, por eso es que has fracasado en el amor. Y te lo digo de todo corazón, sin tratar de generar polémica, ni de ofenderte, ni nada. Qué bajo, ¿no? Qué baja su respuesta. Encima todavía le dice, porque a ti ese pensamiento machista, porque a ti los hombres no te aguantan, ¿no? A ti los hombres no te aguantan. Ella es la que aguantó, ella que se quería tan poco, que aguantó un miserable como este, a un patán que nada bueno le aportó a la vida. O sea, hay que quererse muy poco, hay que tener la autoestima muy baja, seguramente la tenía muy baja la Zoyfer, para tener que aguantar a cada vago con el que ella ha compartido su vida. Qué barbaridad, porque hay mujeres que sí, pues hay mujeres que se quieren tan poquito, que prefieren mantener a un baguetón que le sirva ahí detrás de ellas, cargándole las carteras, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quieren nada, se subestiman a sí mismas y creen que no son capaces de conseguir un hombre realmente valuable, un hombre exitoso, un hombre inteligente, un hombre que las valore, un hombre que las proteja, y un hombre que de alguna forma, aunque no lo necesiten, las provea también. Entonces ellas no se sienten capaces, y estas mujercitas no es la única, Michelle Zoyfer, ojalá que ahora haya cambiado esa manera de pensar, se valore mejor, se quiera más a sí mismas, para que ya nunca más tenga que estar con alguien como estos, o con alguien que la esconda, ¿no? Que es otro, otro de los problemas. Se sienten bien estas escondidas, ¿no? O tienen un cargacarteras, o alguien que las esconde, pobrecitas, ¿cómo? Sí, o esas que las sacan de madrugada nada más. Hay algo más que dice este. Que tú estás dolida. Me doy cuenta que sus antiguas parejas, todos tienen su familia. Como tú dices en tus declaraciones, que eso es lo bueno de estar con extranjeros, porque todos se van, no, eso no es lo bueno. Lo bueno es que tú eres clasista, porque más de una oportunidad, yo te pregunté por qué no estabas con peruanos, y tu respuesta era de que eran feos, de que no te gustaba andar con peruanos. Por eso todas tus parejas han sido extranjeros. No, no es que eso es lo bueno, es que tú lo eliges así. Qué curioso es de que ella ya con casi 40 años, porque ella está un poco mayor de edad, ella todavía siga soltera, no tenga pareja, no tenga hijos. Me dijeron de que congeló sus óvulos. Y entiendo la frustración y entiendo tu molestia de que yo lo hice y quizás tú no lo puedes hacer. Qué bajo, qué bajo. ¿Qué pero qué se puede esperar de este Beninini? Este Beninini que no es un bueno para nada, un patán. Realmente un hombre ignorante que habla a través de su machismo, ¿no? ¿Cómo le puede decir a una mujer, casi le está diciendo vieja porque tiene 40 años, y le está diciendo como inservible porque no puede tener un hijo? Esa es una mentalidad que debemos de dejar atrás. Las mujeres no valemos, no somos más ni menos porque procreemos o no procreemos. Eso nos han enseñado esta cultura machista en la que hemos vivido, en la que nos hemos criado. Pero no es así. No valemos ni por nuestra edad ni por ser solamente un vientre reproductor. Las mujeres valemos por muchas otras cosas más, principalmente por nuestro cerebro, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de ser quienes somos. Entonces, me parece de lo más deleznable. Ya habrá aprendido Michelle Soifer cuando ve a este ridículo hablar de esa manera tan insultante y ofensiva que nunca más debe meterse con alguien así. Y los peruanos son feos y la gente tiene derecho a opinar si son feos o no son feos. Claro, le gustaba a los extranjeros, pero extranjeros como este, de esta categoría, de este nivel. Para eso, mejor te buscas un señor decente, trabajador, que bueno, que quiera salir adelante. Porque tampoco hay que buscar vagos de esos que están esperando que tú les des la plata para que ellos puedan movilizarse, de esos que tú les des la cartera para que te las carguen porque no saben hacer otra cosa, porque nada, tienes que mantenerlos. No, pues, uno ya no está para eso. Sobre todo las mujeres inteligentes no estamos para eso. Los cargacarteras, claro, los cargacarteras solamente los pueden soportar gente que no sé, como he dicho, mujeres que no, no se valoran, pues, estas mujeres que piensan que de repente ningún hombre, o sea, ningún hombre de bien, honesto, trabajador, que logre cosas en la vida, se va a poder fijar en ellas. Se consideran tan poquita cosa que tienen que no importa hacerle caso al primer idiota que pasa y que les dice cosas bonitas. No importa si lo tengan que mantener. Estamos llenos de mujeres en la televisión que tienen cargacarteras. Es increíble, es increíble. Estamos, miren en lo que estamos, en una época de empoderamiento de mujeres. Sin embargo, hay pobres y tristes chicas que no se quieren absolutamente nada. Quiéranse un poquito, vayan a terapia, trabajen en ustedes, siéntanse solas, vivan su soledad, disfrútenla, pero quiéranse. Para que cuando se acerque a alguien, realmente sea alguien que valga la pena y que además realmente las valore y las respete. Bueno, cambiemos porque no estamos en el tiempo de coaching, ¿no? Ese es para después, más tarde. Oye, por cierto, ahora que hablamos de dinero, hay un chiquillo, es un tiktoker peruano, que factura miles de dólares, se para, hace sus vivos y la gente le da estos muñequitos que valen dinero. Hace poco ha ganado una batalla con varios tiktokeros latinoamericanos, donde se ha llevado, después de descuentos, un cuarto de millón de dólares. Estos chicos son jóvenes que viven ahí haciendo sus payasadas, hablando con su público, casi todos ellos jóvenes, que lo siguen a este chico de diferentes partes del mundo. Y ahora, tanto así que hasta le han dado un premio como el mejor tiktokero latinoamericano. Lo que está viendo no es un juego de niños, sino la batalla de tiktok más millonaria de la historia, donde un peruano que se hace llamar Cañita es el número uno en Latinoamérica y solo le bastó cinco minutos para ganar, en una única oportunidad de locos nunca antes vista, casi un cuarto de millón de dólares. El día de ayer por la noche, estos dos batallistas tuvieron una de las batallas más épicas de tiktok y muchos se quedaron con la boca abierta por la gran cantidad de puntos que estas dos personas llegaron a reunir en tan solo cinco minutos. El Cañitas, él hizo un total de puntos de 47 millones 738 mil 645 puntos. Esto en dólares sería un total de 477 mil 386 dólares. Menos la mitad de que le quita tiktok, él se quedó entonces con una cantidad de 238 mil 693 dólares en su bolsa. 238 mil dólares en cinco minutos ganó Cañita hace cuatro días por una batalla de tiktok. Este joven de manchay, de nombre Alexis José Callañaupa, la rompe en esta plataforma a la que ahora ve como trabajo, porque por seis horas conectado, en un buen día que lógicamente no se da siempre, puede ganar por encima de los 3 mil dólares hasta los 10 mil cocachos. Gracias a que su team de seguidores, a los que llama choclitos, pero ¿cómo se compran los regalos en tiktok? Acá se los enseñamos. Se hace con dinero real a través de su tarjeta de crédito, comprando ítems, que son estas figuritas que adornan el vivo y que tienen un valor. Por ejemplo, este león con su cría vale 34 mil monedas en esta plataforma, es decir, 1850 luquitas. Y así con este desprendimiento de su bolsillo, hace llegar su cariño a su tiktokero favorito. Gracias el mexicano, Jonas, Nancy, Flores, Lindy, Alex, Ed, Valle, Jaime, Lalo, Cholominio y La Travesilla. Siguiendome los MVP's, my people. No se parezca el número uno en este momento en tiktok, ¿cómo no lo iba a aceptar? Para que me partieran el culo. Ahora Cañita es la sensación de las redes. Se codea con las estrellas mundiales de esta plataforma, que lo reconocen como un gran oponente. Mientras faranduleros como Nicola o Flavia Laos admiran a este chivolo humilde. Cañita, me dicen que eres top número uno de la TAM. Es humilde, pero dicen que sí, es lo que me han dicho, que es experto. Él no quiere decirlo, pero un poco sí. El año pasado fue premiado en Perú como el mejor streaming y hace dos meses lo invitaron al evento más grande de tiktok en Colombia, Medellín. Donde ganó el premio al mejor tiktokero gracias a que nadie recibe más regalos que él. ¿El ganador? ¡Abramalesi! 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 También ostenta el premio del tercer mejor creador de contenidos de esta red. Por lo que ahora sí tiene una vida reimbombante. Con viajes en helicóptero. Visitando desde el año pasado Brasil, Colombia, México. Una vida distinta a la que tenía cuando recién empezó. En marzo de 2020, cuando tenía 19 añitos. Cuando abrió su canal de YouTube. Grabando desde su cuarto en su jato de Manchay. Donde vislumbraba ser grande. Muchos me decían, venían, oye, cierra tu canal. Ya no hagas directos porque nadie te ve. Pero yo le dije, si tengo un espectador, estoy muy feliz porque sé que estoy haciendo feliz a una persona. Este muchachón, a pesar de todo, no sale de su barrio populoso de Lima Norte, donde se mudó hace un tiempo. Es un galán de potencia, logrando conquistar a brasileras, colombianas, mexicanas y cubanas. Todas mamacitas que dicen le gusta su lado tierno. Y la tuya que huele a cebolla con chino. ¿La tuya? No. A ver. No. ¡Ay, qué bonita! ¡Uy! ¿Te gusta? Esta es la vida de Cañita, el tiktokero más importante de Latinoamérica. Un peruano de Manchay que depositó su confianza en sí mismo porque plata no tenía. Y ahora sabe que puede ganar casi un cuarto de millón de dólares en tan solo cinco minutos. Vaya, yo te doy, de verdad, cada uno tiene un mérito, pero eso de vivir en TikTok haciendo vivos y esperando que de ahí tener para mantenerte y hacer dinero, cuando deberías de utilizar ese dinero para tener una profesión, tener una carrera, creo que podría ser mejor. Yo no lo pondría como un ejemplo a seguir. Yo creo que esto tendría que ser algo así como un hobby, lo que hagas en tus ratos libres, pero dedicarte a tener una carrera. Las redes sociales y el éxito es relativo. Es como en televisión. Nadie sabe cuánto tiempo te va a durar ese, digamos, éxito que puedas tener entre el público que te sigue. Porque, por ejemplo, estas batallas son donde duran cinco minutos. Claro, has hecho un montón de puntos y eso se traduce en dinero, pero eso no pasa todos los días. No todos los días ganas cinco mil dólares. No, porque dice que él que ganó cuatrocientos setenta y siete mil, pero al final, después de descontar lo que TikTok se lleva, él se va solo con la mitad. Claro que es una cantidad, para un chico tan joven, una cantidad bastante aceptable, casi un cuarto de millón de dólares. Y ahora, este chico que viene trabajando hace muchos años en TikTok y se ha hecho de un público, parece que es gracioso, que entretiene a la gente, que hace muchos, muchos vivos, pues, lógicamente que a veces logra, se supone que mensualmente logra una cantidad aceptable como para que se siga dedicando a eso. Pero él tampoco, digamos, es que claro, ya que todos los chicos dejen la universidad, no estudien y se dediquen a hacer esto. No todos tienen la habilidad, no todos tienen el talento, no a todos les va bien. Así que, dejen de, tampoco hay que dejar de soñar. Hay famosos que hacen eso. Por ejemplo, Robotín es uno de los que va, pero Robotín no tenía ni siquiera para pagar su hospital y sus medicinas cuando cayó enfermo. O sea, no es que sea un generador de dinero, digamos, aceptable como para dejar otras cosas y solo dedicarse a eso. Pero, en fin, tu familia es lo más importante en tu vida y con su salud no vale la pena tomar riesgos. Y con su salud no vale la pena tomar emergencias. Y con su salud no hay que dejar de matar a eso. Y con su salud no hay que dejar de matar a eso. Vamos a un corte y cuando regresemos, la batalla de Gidda y Julián, y Julián Suki. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué se van a repartir? ¿Y cómo lo van a hacer? O sea, legalmente, ¿qué le corresponde a cada uno? Es lo que vamos a analizar a nuestro regreso. Gracias por ver el video. 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 A ella la encontré debajo de tu cama. Te voy a dejar receta infiel, pero de a poquitos. JB en ATV. Este sábado a las 8 y 30. Somos la selección. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestras. Estas peor que cantinflas. Y me que decir de llena. La semana pasada colocaba esto en redes. Decidí tratar el largo camino que queda en mi intimidad. Intimidad. Esperen que el lunes por la tarde decía esto. Y si cuando dije silencio, es silencio de mi parte. No me verán en ningún programa, ni declaración. What? Pero esto le duró horas, porque el día siguiente soltó este audio a un programa de espectáculos No, la relación técnicamente terminó porque yo fui y estuve con otra mujer Sí, técnicamente terminó por eso Bueno, ya, yo te dije, yo sé que te dañé Yo solo una vez en los 11 años te fui infiel Entonces, ¿dónde Michi quedó la intimidad? ¿Dónde quedó el bienestar de sus hijos? Ambos parecen ser un par de impulsivos Y eso no es todo Yida se olvidó de sus promesas y contó más de la cuenta a otro programa Nosotros sabíamos que yo le iba a comprar la mitad de su parte Y él me la vendía carísimo Y le dije, mi salud mental vale más que eso Ya, sí, te atraco, ya, listo Se fue a Argentina, no sé con quién habló Y dijo, este, ¿sabes qué? Las cosas van a cambiar Como tú saliste a decir que yo te fui infiel y saliste a decir la verdad Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a quitarte todo ¿Y de qué cosa? ¡Oh, suga farchi! ¡Chantajeando, dice! Y después de contar todo esto, Yida se indignó Imagínense, qué lechugona Han sacado una conversación privada con una supuesta amiga A la cual estaba contando temas privados Han filtrado un audio sin mi consentimiento Supuesta amiga Mana, pero tú llevas años en el medio Y sabes cómo es el negocio ¿Cómo le vas a contar a una periodista tu caso de la vida real? Es como darle carne a los leones Y eso no es todo Siguió haciendo hígado en su canal de difusión Estoy harta, no puedo confiar en nadie No doy entrevistas, prefiero callar Estoy enojada a nivel Dios Han estado sacando cualquier cosa Montos ilógicos Poniendo en riesgo la integridad de mis hijos Insisto, yo no he dado ninguna entrevista Ah, pero bien Que filtra el audio de la confesión de infidelidad de Julián Ya pues, chica, ¿quién quieres engañar? Y a eso súmenle Que en su canal de difusión Sube cantando canciones como esta Y porque siempre estuve equivocada Y tú lo viste ver Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Ay, qué sufrida Repetimos Cómo da material Gida Y Julián Ay, ese tampoco se queda atrás Primero quemó el cuadro que Gida misma se autorregaló Diciendo nuevo comienzo Y luego pone un video donde pide que lo insulten Bueno, ya pues Bienvenidos al primer J6 de insultos para mí Para su servidor, Julián Suki Hoy les dejo los comentarios abiertos en esta publicación Para que vengan a decirme todo Ellos saben cómo generar contenido Saben cómo es el business Ninguno puede estar quieto Y desde su trinchera se mandan sus dardos Utilizando sus mejores armas Para después hacerse los locos No hay duda que este par son tal para cual Bueno, realmente estas idas y venidas son tremendas Y ahora, lo que ha denunciado en este audio Que ella acusa que le grabaron sin su consentimiento Y que lo pusieron al aire Violando su intimidad En ella ahí explica Y casi casi llama a chantajista Julián Suki Que dice que le viene pidiendo Por el precio de la productora Un precio tres veces más caro del que vale Además, también ha dicho Que solo le ha dicho Julián Suki a ella Que le va a quitar absolutamente todo Ahora, ¿se podrá o no se podrá? Después de haber Que le grabaron esta conversación Que tuvo con una reportera O sea, no con una amiga Con una reportera Las personas en la farándula Creen que los reporteros Porque le dicen Hola amiga, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Cuéntame algo, pues Creen que ya son sus amigas de verdad Y no es así, pues Eso podría pasar con alguien nuevo en la farándula Pero con una persona como Yida Que viene de hace tantos años De trabajar en programas de televisión De estar en el medio artístico No, pues Semejante ingenuidad Nadie se la cree Y luego hace un comunicado Donde dice Que hoy América Hoy Ha sacado una conversación privada Con una supuesta amiga La cual estaba contando temas privados O sea, no le cuentas a una reportera Tus temas privados A menos que quieres Que esa persona lo publique O sea, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza te entra eso? O sea, yo creo que ella lo hizo a propósito Luego se arrepintió Y se puso su comunicado Para limpiarse las manos Y ya no Ya estaba totalmente enlodada Dice, es una lástima Me duele que ni siquiera eso se respete Yo no he declarado para ellos Han filtrado un audio Sin mi consentimiento Son unos irrespetuosos Irresponsables Desde el momento En que un reportero O reportera Habla con un artista Y le hace preguntas Sobre el tema Que en estos momentos Está sobre el tapete Por supuesto que lo graba Yo les he dicho Y he advertido A toda la gente Que está en la farándula Que mis reporteros Todos aquí Grabamos las conversaciones Que sostenemos Con la gente De la farándula La grabamos Es una cuestión De cubrir nuestras espaldas También Ante cualquier denuncia Entonces Ella no tiene por qué quejarse Ella se lo dijo De buena voluntad Ella desembuchó todo Cuando la reportera la llamó Ahora Que se lo conté A una amiga Ay, por favor Dos soles de criterio Dice Yedat En este comunicado ¿Qué hace? Dos soles de criterio Y respeto Yo hace bastantes semanas No doy declaraciones a nadie Dos soles de criterio Para ti Yedat De verdad Dos soles de criterio Y algo más De inteligencia emocional Que no la estás teniendo Estás demostrando acá Que eres un manojo de nervios Que eres una persona Que no está en dominio pleno De sus facultades Como para poder decidir cosas Que te dejas llevar Por la rabia La cólera La ira La frustración Lo que sea Porque antes de ayer Ya filtró unos audios Entonces una persona Que le filtra un audio Por debajo de la mesa Se lo pasa A un programa de televisión Para que lo saque Lógicamente Que a otro programa Que le está comentando cosas Y que sabe Que la van a grabar Pues ahora le dice Ay, dos soles de criterio Porque me sacan Información errónea Ah Después dice Que están dando Información errónea Dando montos Completamente falsos De una manera irresponsable Nosotros somos los que hemos dado Los montos ayer Y los montos Incluso Son módicos Nos hemos ceñido A lo que valen Los precios Según corredores De bienes inmuebles Nos han dado Esa información O sea Encima No hemos exagerado Hemos sido Bastante Reservados Y bastante discretos No hemos aumentado Nada A mí no me gusta Irme por el amarillismo barato Así que Dice Sin pensar en la seguridad De integridad De mis hijos Son ustedes Tú y Julián Quienes tienen que pensar Primero En la seguridad De sus hijos Y da De verdad Y no lo están haciendo Yo en un momento A mí realmente Yo creo que Julián Zucchi Es un gran mentiroso De verdad No me da buena espina Lo que es él Cómo se comportó Pero ahora Ella Que me parecía La más cuerda De los dos La más centrada Ahora me parece Que está equivocando Cada paso que da Debería De entrar En En una conversa Con ella misma Con ella Con su conciencia En silencio Y decidir En tranquilidad Qué es lo que va a decir Qué es lo que va a contar Qué es lo que no quiere contar Creo que es como Se deben manejar Las cosas Porque si se deja Llevar por su rabia Su cólera Va a salir Y va a despotricar Y va a mandar Este tipo de mensajes Que no le hace bien A esta separación Dice Seguiré así Callada Sin dar declaraciones A los medios Pero por aquí Sí me voy a defender No voy a permitir Que se hable con mentiras O que saquen conversaciones Privadas Sin mi consentimiento En qué momento Una conversación privada Es privada Una conversación Con un reportero Además La otra persona También es dueña De esa conversación Y puede autorizar Como lo ha hecho En este caso La reportera A que su audio Se emita Así que Ahí De privado Nada Si tú le dijiste No lo publiques Esto no lo saques Lo que has grabado Bórralo Podríamos tener Por lo menos Ya depende Del comportamiento Del reportero O la reportera Que la grabó Decidir Si lo va a hacer o no Pero generalmente En nosotros Los periodistas Ganan la información Y la noticia El off the record No existe Para nosotros No existe Es letra muerta Cada vez que un periodista Dice Ya cuéntame El off the record Es para nosotros Tener la información Y por supuesto En determinado momento Soltarla Claro que sí Vamos a tener que enseñarle esto A Gidda Pero bueno Nosotros vamos ahora Al plano legal Porque este caso Le puede servir de ejemplo A muchas parejas Yo misma En mi ignorancia Pensaba Que una convivencia Te da los mismos derechos Que un matrimonio Legalmente O formalmente Establecido Pero Escuchando a la doctora Lady Peña Que es especialista En estos asuntos Pues Ella me ha Desaznado Buenas noches doctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que de verdad Yo tenía La equivocada idea Hasta que le escuché El audio ahora De que una convivencia De por sí Más aún con hijos Y de repente Eso lo puede pensar Mucha gente En sus casas Ya te da los derechos Como para En determinado momento La separación Hacer un reparto Equitativo de bienes A ver Lo primero que nosotros Tenemos que saber Es que para que podamos decir Yo soy conviviente De Debo tener ciertos requisitos Indispensables Y básicos Primero Que estar libre De impedimento matrimonial Quiere decir Que no puedo estar Con una persona casada Por 5, 10, 20, 30 años Y por eso ya soy conviviente Y otra cosa Que la gente Tiene que saber El hecho que tú Convivas con una persona Durante dos años No te da ya La legalidad Pero Eso no dice la ley Pero la ley No se supone Que es una ley La ley nos dice a nosotros A partir de los dos años De manera pública Tú puedes ser considerada Conviviente Pero tienes que ir A hacer el reconocimiento Mientras que tú No tengas ese reconocimiento Eres simplemente La pareja de alguien Bueno, eso me lo decía Mi esposo Creo Pero yo soy bien terca Yo decía Pero hay una ley Que dice ¿Cómo haces el reconocimiento? O sea, si yo soy conviviente Ya tengo hijos Con esa persona O sea, ¿qué reconocimiento Tengo que hacer? Efectivamente Nosotros tenemos dos formas De hacer este reconocimiento El primero En una notaría Cuando hay una declaración De voluntad De ambas partes Pero ¿qué pasa Cuando esta persona Que ha convivido conmigo Por 10 años 11, 12, 3 años No quiere hacer ese reconocimiento? Lo podemos hacer Vía judicial ¿Ah, sí? Ah, pero eso se hace Mientras la persona Está viviendo contigo O cuando ya se fue Cuando ya se fue También lo puedes hacer Porque ha habido Ha habido cosas patrimoniales Que nosotros hemos comprado ¿No? O sea, la vida eslava Puede hacer eso Con Julián Zucchi Por supuesto Cualquiera de los dos Por supuesto Cualquiera de los dos Ahora ¿Es inteligente hacerlo? ¿Sí o no? Es la pregunta del millón Porque cuando yo adquiero bienes Si los he adquirido Como copropietarios La palabra es importante Como copropietarios Yo no tengo necesidad ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a ganar? Yo lo que puedo ganar Es que voy a tener Alguna ventaja patrimonial Pero si nosotros dos Nos hemos unido Y hemos adquirido Dichos bienes Como un copropietario Quiere decir Que puede ser 50, 50 20, 80 Como sea Los dos Ambos somos propietarios En este caso No sabemos Porque hay bienes Que figuran a nombre De los dos Y hay bienes Que figuran a nombre De una sola persona Los bienes que figuran De nombre de una persona Tendríamos que saber Cuando fueron adquiridos Si son adquiridos Dentro de esta supuesta unión O esta unión Que ha existido Entonces ahí Si podríamos decir Oye Aquí vale la pena Pero ¿Qué pasa si es que no? Pero yo creo que sí Todos estos bienes Fueron adquiridos Además con el trabajo De ambos Ellos tenían una productora Han estado 11 años juntos Dos hijos Y tenían una productora Que hacía películas Y con las ganancias De supongo Estas películas Ellos fueron reinvirtiendo En su propia productora Y comprándose Algunos bienes inmuebles Efectivamente Ahora Lo importante Que nosotros Tenemos que saber Que este caso Es muy rico en derecho ¿Y por qué? Porque no solamente Tenemos la rama De familia Digamos así Si no es que podemos ver Un tema societario Un tema laboral Tenemos Es tan rico Este caso Desde el punto de vista De que efectivamente Hay una persona Que está asumiendo Que porque es gerente general Pueda hacer y deshacer Claro Como desee de algo Eso hemos visto Exactamente Y es importante decir Tú como gerente general Por más facultades Que tú puedas tener No significa que tú puedas hacer Lo que tú quieras Dentro de esa empresa Por ejemplo Ella ahora entró Cambió la chapa Y no le dejó entrar Al otro socio Que es su expareja Ya no lo deja entrar Y le ha dicho Que no lo va a dejar entrar Hasta 2025 Y que ella ahora Está usufructuando De esa productora Y está haciendo trabajos ahí Claro Pero ahí ella está equivocada ¿Y por qué está equivocada? Primero Entiendo yo Creo Supongo Por las mismas declaraciones Que en algún momento Ellos han tenido Que primero el señor No solamente es accionista Sino que es trabajador Y ahí viene la parte laboral Porque el hecho Que tú me impidas a mí El ingreso a mi centro de labores Ya estamos hablando De un despido arbitrario Y todavía lo has dejado En una carta notarial Bueno Es una carta Que no está firmada Por ningún notario No está debidamente legalizado Esta carta que ella le envía Es una carta simple Pero es una declaración Y esa declaración Me está diciendo a mí Que tú no me estás dejando entrar Entonces Tenemos que ver Cuál es la calidad No te voy a dejar entrar Claro Hay que ver cuál es la calidad Que él tiene Porque si él es trabajador Eso quiere decir Que había un despido arbitrario Eso quiere decir Que te vas a meter En un tema todavía laboral O sea Quiere decir que Yidal hacer esto Se está metiendo en problemas Podría estarse metiendo En un tema laboral Pero adicionalmente De eso es importante decirlo A ver Los accionistas Los accionistas Tienen un derecho Muy importante El derecho a la información Es decir Yo como gerente general No puedo hacer Ni deshacer De todas las cosas Porque yo no soy el dueño Yo soy un representante Alguien que me dan a mí Una labor Me dicen Tú vas a representar De la empresa Haciendo distintos actos Pero no significa Que yo pueda hacer Y deshacer de ella Es decir Cualquiera de los accionistas Que se sienta afectado Con alguna de las acciones Que esté siendo El gerente general Va a poder tocarle la puerta Y pedirle una rendición De cuentas Y ahí vamos a ver Ah, o sea que Sí, Julián Suki Que además es subgerente Socio y subgerente Y ella es socia Y gerente general Entonces esto es algo Que no se puede hacer Es indebido Exactamente Ahora, lo importante también Es que Y es como consejo Es que Ambos Están haciendo un papel Que es bastante triste Es triste para ellos Porque creo yo De lo Por lo menos Como televidente Lo que ve Me parecían que eran dos personas Además de profesionales Inteligentes Inteligentes Exactamente Con hijos Así es Y que a la larga Todo esto queda En las redes Y los únicos perjudicados ¿Quiénes son? Siempre son Los hijos Así es Y ellos todavía No han definido Ese tipo de Digamos Alimentos No han definido Tenencia Eso también es importante A ver Es importante Que nosotros Cuando tenemos Un momento de la separación No te puedes guiar Solamente por el cariño Por el amor Y decir Bueno, yo me pongo De acuerdo contigo Y vamos a hacer esto Esto y aquello Pero que eso fue Al principio Parecía que todo era así Es que eso es lo peor Que tú puedes hacer Porque lo cierto Y lo real Es que papelito manda ¿Qué quiere decir? Yo puedo haber quedado contigo Con mi pareja Que tú me pagues No sé Imaginemos Mil soles mensuales Pero llega un día Y de repente no me pagó Oye Y yo te exijo Y yo te exijo a ti Esa exigencia De esos mil soles Es legal En ese momento Es una obligación Moral ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener Que ir a un centro De conciliación Para que esta exigencia Sea legal O voy a tener que hacerle Un juicio de alimentos Para que efectivamente Haya Este tema Entonces Es importante Que cuando uno Se separa Por más Que puedas tener Una buena relación Con esta persona Es mejor ponerlo En un papelito Tienes que poner Todos tus acuerdos Yo me comprometo A darte Exactamente 200 soles mensuales O 250 soles semanales Lo que sea Exactamente Y lo mismo pasa Con la tenencia Con la visita Con lo que tú quieras Yo voy a visitar Yo voy a tener a los niños Tantos días a la semana Tú tantos otros Todo ponerlo En un papelito Es que es necesario A ver Así como Cuando tú Te casas ¿Firmas un papelito? Pasa exactamente Lo mismo Exactamente Y ahora En este caso Que ellos No han hecho Esta digamos Formalización De su convivencia Que no la formalizaron ¿Tendrían que hacerlo ahora? O ya Solamente sentarse A ir a conciliación Y tratar De dividir Sus bienes De una manera Digamos Salomónica Yo creo que sus bienes Ya están divididos Quieras o no Porque hay una copropiedad ¿Qué quiere decir? Que ambos son propietarios Que si nosotros Lo dividiéramos Dentro de un proceso Eso va a ser 50% Para cada uno Que seguramente Son los porcentajes Que hay Mi recomendación Siempre va a ser Que la copropiedad Es lo peor Que te puede pasar ¿Y por qué es lo peor Que te puede pasar? Porque tú al final No puedes disponer Del bien Como a ti te da la gana Claro Porque siempre Depende de la otra persona Exactamente Y al tener esa dependencia Eso hace que te impida A ti Que puedas disfrutar Al 100% De tu bien Entonces no es buena La copropiedad Es importante Que tú pongas las cosas Todo esto es para mí Esto es para ti Esto es para mí Esto es para ti Y listo Chao Buenas noches De los pastores Pero por ejemplo Ellos tienen la productora Que es de los dos Y ahora ella En algo que Se ha filtrado ahora A la prensa Que ya le ha declarado A una periodista Es que él Le estaba exigiendo Primero ¿No? Tres veces A ver Y le dije Julián Hagamos una conciliación Por favor Dentro de la primera conciliación Nosotros sabíamos Que yo le iba a comprar La mitad de su parte Y él me la vendía Carísimo Y le dije Mi salud mental No vale más que eso Ya, sí, te atraco Ya, listo Dije Julián Fue a Argentina No sé con quién habló Y dijo Este ¿Sabes qué? Las cosas van a cambiar Como tú saliste a decir Que yo Te fui infiel Y saliste a decir la verdad Bueno ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a quitarte todo Y yo, ¿qué cosas? ¿Sabes qué? Vamos a hacer Este Las cosas distintas Te voy a mandar Mi nueva Como que mi nuevo acuerdo Tu nuevo acuerdo Era que yo solo Me quedaba con la casa Donde viven mis hijos acá Que le tenía que pagar Tres veces más Lo que cuesta Su parte de la productora Terrible Yo le dije Julián Eso es imposible No entrarás a la oficina Julián Yo tengo que grabar Yo estoy trabajando No, que no sé qué Bueno, ¿sabes qué? Le dije Julián Me vas a disculpar Yo he intentado Todos los medios Llegar a la claridad Con todas estas cosas Pero tú no me estás dejando Ni trabajar Ni hacer nada Así que yo voy a tener Que ejecutar Como gerenta De la empresa Poder entrar a mis oficinas Tú me estás chantajeando Todas estas seis meses Chantajeando con esto Seis meses Jorge Pero no es que tú Te vas a quedar solo En la casa donde vives Y tienen tantas cosas Que son copropiedad Pero son copropietarios Lo que pasa es que Lo estamos viendo De otra forma A ver Y partamos de algo Si yo te quiero vender A ti a mi casa Un millón de dólares Y baile un sol Yo te lo puedo vender A un millón de dólares Eso es cierto O sea, yo pongo el precio Que a mí me da la gana Exactamente Y eso es lo pesado De la copropiedad Exactamente Porque me da la gana Porque realmente No te la quiero vender Pero si me la quieres comprar Ya dame tres veces Diez veces más De lo que vale 50 veces La precio que se me ocurra Así es Es solo por no darte La Por no darte Lo primero que ellos Tienen que ser como padres Como cualquier persona Que le pueda suceder A la persona Al televidente Que está al frente Cuando hay una separación Es necesario que se pongan De acuerdo en las cosas Es decir Primero Alimentos Tenencia Va a ser compartida Va a ser monoparental ¿Qué es lo que va a ser? Régimen de visita Si es que no va a haber Una tenencia compartida O si va a haber Una tenencia compartida ¿Cómo se va a dar? Y si hay bienes Hay que liquidarlos Esto para ti Esto para mí Esto para ti Esto para mí Yo nunca voy a recomendarles Que tengan una copropiedad Porque lamentablemente Siempre vas a estar pegada A esa persona Con la cual ya no quieres Estar pegada Pues Si pues no De verdad Moraleja Moraleja Claro O sea Lo importante acá Es que nosotros Tenemos que ser Tener que ser Lo más fríos posibles En el calor del momento Vamos a decir Muchísimas cosas Y al final del día Ellos siempre van a ser familia Así Tienen que sentarse Ya tienen que dejar de lado Sus resentimientos Sus inmadureces Sentarse Y ponerse ya De una vez Salgamos de esto Exactamente Pero a veces Esta es la cosa económica Es a veces un arma Pues también Lamentablemente Lamentablemente Gracias doctora Leila Peña Usted ha sido clarísima Nosotros ahora sí Tenemos que irnos a un corte Gracias por ver el video Gracias. 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 Después del eclipse, ya no te voy a hacer infiel, amor. A ella la encontré debajo de tu cama. Te voy a dejar de serte infiel, pero de a poquitos. JB en ATV. Este sábado a las 8 y 30, somos la selección. Gracias. 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 Gracias.